En tiempo récord, la Fiscalía General de la Nación logró capturar a los presuntos asesinos del taxista en la ciudad de Montería. Se trataría de un hombre y una mujer que corresponden a los nombres de Jean Carlos Madera y Yasmín Enamorado. Como se recordará, los hechos sucedieron cerca al barrio El Privilegio, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un taxista, identificado como Ramón Pedraza Álvarez. Según las fuertes fotografías que circulaban por internet, el hombre tenía varios impactos de arma de fuego y además estaba amarrado de las manos. De la víctima trascendió que un principio prestaba el servicio de transporte como taxista y luego se pasó a la plataforma InDrive. Es importante mencionar que el hecho de sangre se registró el pasado lunes, 3 de abril del año 2023. ¡Gracias!